¿Recuerdas los guerreros de Jehová? Lucharon en pos de él, lucharon sin descanso y no le defraudaron, viviendo conforme Jehová decía, conforme a su palabra. Y en ellos Dios depositó su confianza. Pero, ¿y tú? ¿Me eres fiel? ¿Puede confiar en ti? Esfuérzate y sé valiente, porque Dios quiere contar contigo. Un fiel guerrero en la batalla es de ser. Un fiel cristiano que se pueda defender. Serte fiel en la batalla y no te vaya a abandonar. Serte fiel y ser valiente, como David con Goliat. Aunque soy débil y torpe, tú me vas a levantar. Quiero ponerme en pie de guerra y tu nombre proclamar. Y unirme a mis hermanos y formar un gran escuadrón. Y tu aumente nuestra fuerza, como lo hiciste con Sansón. Quiero luchar y de nuevo tomar tu espada y luchar para Jehová. Ser un guerrero en la batalla. Ser un guerrero en la batalla en el que puedas confiar. Y luchar con valentía y vencer con el bien al mar. Quiero luchar y de nuevo tomar tu espada y luchar para Jehová. Ser un guerrero en la batalla en el que puedas confiar. Y luchar con valentía y vencer con el bien al mar. Dios ha descendido de su trono para buscar a fieles guerreros. Guerreros que salgan a la batalla y no le defrauden. Guerreros en los cuales Dios pueda depositar su confianza y vivan conforme a su palabra. Y Dios te ha llamado a ti. El que te ha llamado es el fiel y el verdadero. Es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Sé fiel con Él. Y Él será fiel contigo. En tu palabra está escrito tu sangre me limpiará. Cuando caigo en mis errores me vuelves a levantar. Que olvidas de mis pecados los tiras al fondo del mar. Me pones en pie de guerra para volver a batallar. Tú eres un Dios tan grande que no te puedo olvidar. Quiero estar siempre a tu lado y en tus manos descansar. De desforzarme y adorarte y no volver a resbalar. Confiar solo en tus fuerzas las que me ha dado Jehová. Quiero luchar. Y de nuevo tomar tu espada y luchar para Jehová. Ser un guerrero en la batalla en el que puedas confiar. Y luchar con valentía y vencer con el bien al mar. Quiero luchar. Quiero luchar. Y de nuevo tomar tu espada y luchar para Jehová. Ser un guerrero en la batalla en el que puedas confiar. Y luchar con valentía y vencer con el bien al mar. ¡Ven! Y de nuevo tomar tu espada y vencer con el bien al mar. ¡Ven! Y de nuevo tomar tu espada y dejar con el mal. Y de nuevo tomar con valentía y vencer con el bien al mar. Y de nuevo tomar con valentía y dejar con el bien al mar. Gracias por ver el video